Bien plantado, estaba Otamendi, la termina sacando Messi, traba Luchy, gana Messi, 3 por el camino, genio, genio Messi, arranca Messi para que viva el fútbol, a ver que inventa Lionel, Messi por adentro y pegar a pegarle, Messi por afuera, lo deja Di María, tiene el primero Argentina, Di María, aplaudan a Lionel Messi.